¡Muy buenas noches a todos los que nos siguen! Estamos encantados de formar parte de este partido tan esperado. Menuda nochecita de nieve tenemos por delante, pero pese a las condiciones, el ambiente en las gradas es ensordecedor. Los aficionados viven por y para este deporte, y les da completamente igual que acaben calados y con una fiebre de caballo. Aquí lo importante es el buen fútbol, y eso no se lo va a quitar nadie. La verdad es que se antoja complicado predecir el resultado. Los entrenadores adaptarán las estrategias para la nieve, y es más que posible ver muchas sorpresas. Una vista impresionante y capaz de dejarte con la boca abierta, la de este estadio. Nos encontramos con un esquema con tres arriba. ¿Algo que comentar al respecto, Maldina? Este es un sistema que se popularizó con el auge del conocido como fútbol total. El movimiento de los tres de arriba es fundamental con y sin la pelota en los pies. A ver si me explico. Los jugadores tirados a la banda tratan de ensanchar el campo todo lo posible para dejar espacios a la media punta. Cuando no tienen la posesión, tratan de presionar a los rivales muy arriba. Va a ser muy interesante ver cómo los tres se complementan entre sí. Acaba de comenzar el partido. Julio, igual es una pregunta demasiado subjetiva, pero ¿quién crees que será el jugador que marque la diferencia? Me quedo con Mare Hamsik. Es verdad que no es muy regular, que de repente hay partidos en los que no aparece, literalmente, pero cuando está bien, y creo que lo va a estar hoy, es sensacional, puede jugar. ¡Remata! Tiene muy pocas opciones y juega de espaldas a la portería. La defensa ha estado muy bien. ¡Maldina! El peligro estaba rondando, pero ahí estaba él para cortarlo. Roberto. Parece que la consigna es abrir el juego a las bandas. Gracias, inspector Martínez. Bueno, ¿llevo razón o qué? Hombre, toda la del mundo, ya te he dicho. Es que me da que el equipo se ha dado cuenta de que rinde mejor por los flancos, por las bandas. ¡Pero qué bien lo pegó! No habría sido espectacular si lo hubiese conseguido. Un envío de gran calidad, ¿eh? La ha puesto donde quería, haciendo gala de una gran visión de juego. Lobotka. Kutka. Y vuelven a tener la posesión. Zig Thorson. Gran juego de toque. Balón para arriba. Se va solo. Y ahí lleva el disparo. Ha puesto a prueba el portero. Es increíble que haya conseguido llegar. Increíble. Parecía un gol cantado. Ha cortado el envío. Le pega el balón. ¡Gol! ¡Gol, gol, 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 gol de Eslovaquia! Eslovaquia se adelanta en el marcador. ¡Gol, gol, gol! ¡Gol, gol, gol! Reanudamos el encuentro con 1-0 Se han quitado algo de presión Pero no tienen que bajar la intensidad Gudmundsson Balón para Gilfey Sigurdsson Mete ese centro peligroso Ah, qué poco le ha faltado para llegar a ese envío Manda un pase en largo Balón arriba La manda arriba Desde ahí pueden llegar arriba Vuelca el juego a la banda derecha Está en el área Falta dentro del área y sí, sí, es penalti Islandia acaba de regalar un penalti Los jugadores están protestando Pero el árbitro tiene clara su decisión A eso le llamo yo sacrificarse por el equipo La defensa quedó desprotegida Y la única forma de parar al rival, la verdad Fue mediante esa entrada En esos casos es algo inevitable, la verdad El guardameta es el único que puede impedir Que la dist... Con toda la calma del mundo No falla Con calma y tranquilidad Como debe ser Así es como se distingue a un buen lanzador de penaltis No deja que nada la acente Se colocan dos arriba En fin, con el 1-0 podía pasar de todo Pero ahora deberían ser capaces de controlar el marcador El silbato del árbitro señala el final de la primera mitad Buen fútbol hasta ahora Cruzo los dedos para que continúe así en la segunda parte Suena el pitido que marca El inicio del segundo tiempo El objetivo para mí sería marcar un gol tempranero Que descalcar al rival Y a partir de ahí ya vamos a intentar remontar Si no, si no va a ser difícil Ojo, tampoco puede permitirse el lujo de hacer otra cosa También es verdad Hay que marcar como sea El resto ya veremos Ha regalado una falta Dagmar Se ha tirado con todo, sin contemplaciones Lo peor que te puede pasar Marcar en tu propia portería Como estarán maldiciéndose después de encajar un gol así ¡Aplausos! 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 ¡Han marcado! Aunque con una ligera dosis de suerte. ¡Prefiere jugar el balón en largo! Golpea hacia atrás en busca del portero. ¡Vuelven a recuperarla! Van a tener que insistir en ese tipo de jugada justo. ¡No le queda otra que apretar! Sí, no tiene más remedio. ¡Alta! ¡La acción ha sido clara! ¡Pero qué despropósito! ¡Pero qué despropósito! ¡Feliz industria! ¡Pero qué despropósito! ¡Y no hay vuelta atrás! ¡El gol sube al Luminoso! ¡Y aquí está el gol que andaban buscando! ¡Es imposible parar eso! Hasta dos porteros juntos habrían sudado tinta para interceptar esa pelota. Perfecta medición de los tiempos y precisión, sobre todo precisión en un disparo impecable. ¡Y aquí está el gol! ¡Eso sin duda ha hecho que cambie la dinámica! ¡El esférico vuelve de nuevo a los pies del guardameta! ¡Ilfi Sigurso! ¡Tomovic! ¡Esa entrada le ha costado la falta! ¡Vuelve a la jugada! ¡Y como esperaba! ¡Madre mía! ¡Qué golazo! ¡Qué pedazo de gol! ¡Así espectacular! ¡Y marcan! ¡A punto de finalizar el encuentro! ¡Era imposible detener ese disparo! ¡Sabía que si ponía ahí el balón podía hacer muchísimo daño! ¡Y así ha sido! ¡Vuelve a la jugada! ¡Reducen las diferencias y le dan emoción a los minutos finales! ¡Me parece que la defensa se ha quedado dormida la verdad! ¡Ha sido una pizia tremenda y lo saben! ¡Ojo eh! ¡Estamos ya en el descuento! ¡Lo celebra! ¡Lo pusieron todo de su parte! ¡Pero no ha servido de mucho! ¡Dura derrota que habrá que encajar! ¡Qué sensaciones te quedan después del partido! Bueno, al final ha estado mucho más reñido de lo que esperaba. Me llevo una grata sorpresa. Hemos visto un buen partido que sobre el papel parecía ya decidido antes de empezar, pero que ha dado mucho buen juego. Y quiero dar las gracias a Maldini, con el que me lo he pasado de nuevo fenomenal. Muchas gracias, señor Martínez. 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 Gracias, señor Martínez.